Nubes tan bellas que en el cielo estáis Se nos ha puesto tanta casalidad No pudo hacerlo la casalidad Y así estáis sobre aquel cielo azul Azul, cielo azul Montañas y valles arroyos miran La eterna grandeza del gran creador La naturaleza proclama al Señor Cantar, sí, cantar Por siempre, jamás Por siempre, jamás Por siempre, jamás Por siempre, jamás Gran arquitecto, supremo creador Toda belleza nació de tu amor Nada se ha hecho Un solo corazón Dios es el autor Dios es el autor El autor La autor Dios es el autor Dios es el autor Grande y sublime del Dios creador, su obra más bella, obra grandiosa, es el madero de Cristo murió, 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 murió. Cristo murió, murió, murió.